¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Ese es el mejor! ¡Vamos, Tomás! Algo bueno puede hoy suceder, ¡ah, ah, ah! ¡Eh, eh, eh! Atención, fíjate, Tomás quizás te va a sorprender. Las vías entre águas es tan lejos que nadie lo ve. Te tiro a la autobotora, Tomás va a ser que reduzca ahora. Te duele milito, billes vendrán, corto que en Ripper se ayudarán. Te puedo en marcha, giro, pondrá. ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡El mejor! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos! ¡El mejor! ¡Vamos, Tomás! Paso a pasito vas a ver, ¡ah, ah, ah! ¡Eh, eh, eh! Al final lo van a adornar y así ya todos podemos gritar. Te duele milito, billes vendrán, corto que en Ripper se ayudarán, de nuevo en marcha, giro, pondrá. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Tomás! ¡El mejor! ¡Vamos, Tomás! ¡El mejor! ¡Adelante! ¡Vamos, Tomás! ¡El mejor! ¡Es el mejor! ¡Ye! ¡ Ya ni!